con una persona que yo les diría es una de las personas que más saben del tema de recursos humanos. No solamente en la selección, sino también en la formación de profesionales de recursos humanos. Así que para mí es un gusto. María Eugenia Córdoba recibiste en este programa. ¿Cómo va? Buenas tardes. Hola Martín, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, por todo eso que dijiste en la intro. Que me parece que es un poco exagerado, digamos que conozco un poco del área y de la industria en particular, donde desarrollé un poco mi tarea durante ya los últimos y casi 12 años. Así que bueno, quizás podemos compartir miradas en ese sentido. Porque bueno, varios de los procesos que llevamos adelante los compartimos con vos. Así que va a estar linda esta conversación. Seguramente. Eugenia, hoy vos estás en la industria farmacéutica, que es un laboratorio, Pablo Casará, que si uno lo tendría que definir, es mediano a grande, ¿no? Y ahí los desafíos de... Sí, perdón, decime. No, no. Pensaba en los desafíos de elegir o seleccionar a personal que primero tienen que estar altamente capacitados, ¿no? Y pensaba también, a ver, en la formación de esos profesionales, ¿cómo ustedes hacen esa búsqueda? Si a través de las universidades o tienen algún otro canal. Me quería arrancar esta charla, que me cuentes tu proceso de trabajo que es el día a día. Sí, como vos decís, la industria farmacéutica es en sí misma, dentro de la industria, una industria muy desafiante, porque los perfiles son muy específicos, muy de nicho, te diría, y estamos atravesando el mismo proceso que está viviendo la industria en general, en relación a la necesidad de identificar talento en el mercado, pero más acentuada, porque realmente Pharma es un mundo de mucha necesidad, de talento muy formado, muy capacitado, muy actualizado, y termina siendo a veces una situación de bastante tensión dentro de lo que es nuestro mercado conseguir los perfiles que necesitamos. En particular, las fuentes de reclutamiento para nosotros, como vos decís, hay mucho que tiene que ver con las universidades, nosotros tenemos varios procesos de pasantías o de incorporación de estudiantes avanzados en distintas áreas, en particular las que tienen que ver justamente con desarrollo farmacéutico, áreas de ingeniería, la automatización de los equipos, y por la complejidad que tienen ya los procesos que llevamos adelante dentro del área. Más todo lo que son perfiles regulatorios, que son de gran demanda dentro de lo que es específicamente Pharma. Así que, un canal, como vos bien decís, son las universidades, con las que tenemos acuerdo prácticamente con todas, o por lo menos las que tienen el mayor caudal profesional afín a lo que es nuestra industria. Después, obviamente, hay muchas personas que se van sumando al laboratorio, que vienen de otros laboratorios, que es una industria que también crece mucho por fusiones, adquisiciones, Entonces, esos procesos de reorganización muchas veces generan talento disponible en el mercado, al que nosotros estamos atentos, digamos, también para convocar, o a veces vamos a buscar posiciones muy, muy específicas, que hay que salir a buscarlas de una manera muy direccionada, porque son personas que tienen un expertise muy puntual. No podemos buscarlas a través de canales habituales, más masivos. Obviamente, a veces, algunos procesos los tercerizamos, o los hacemos en paralelo con consultoras que tienen expertise específico en nuestro mercado. Así que es un proceso, mejor dicho, muy complejo. Dentro del equipo de recursos humanos de nuestra empresa, tenemos personas expertas, muy formadas, y muy atentas a lo que va pasando en el mercado, que están especializadas en estos procesos, y en paralelo en los de formación que vos mencionabas, porque, bueno, nosotros tratamos de generar todo el tiempo propuestas que permitan el crecimiento de las personas que ya trabajan con nosotros, ¿no? Sabiendo que va a ser mucho más difícil salir a buscarlas afuera que darles la posibilidad de formarse dentro del laboratorio. Y eso es un desafío muy importante. Y además vos, Eugenia, estás en la universidad, también formando a los futuros cuadros de los recursos humanos, y ahí también tenés mucho trabajo en campo. ¿Cómo está hoy esta formación de los recursos humanos? ¿Cómo están hoy estos desafíos? ¿No? Porque vos lo que me contaste que vos hacés dentro de la empresa, bueno, hay que hacerlo constantemente. Y te agrego un tema más. Son muchas preguntas, capaz que en una, pero si querés la vamos como partiendo de a poco, el tema de, bueno, el otro, la semana pasada hicimos una cumbre de la industria con sector de la tecnología, y a mí me llamó la atención que, si bien antes se pensaba que los trabajos, a muy largo plazo, que se iban a crear hoy, los que van a estar en funcionamiento, hoy no están creados. Bueno, esos tiempos se acortaron muchísimo, y ya empieza a haber pedidos de formación de personas en temas muy específicos que no están formados. Y ahí el rol de los recursos humanos dentro de la compañía tiene un rol muy especial. Vayamos con el tema de los recursos humanos, de cómo se forman, y después los desafíos que les da esta incorporación de tecnología en todas las compañías. Mirá, esta realidad que vos describís, obviamente tiene un impacto mayor en la industria, porque, bueno, es inevitable que se sumen los adelantos tecnológicos a la gestión diaria, especialmente en áreas que por ahí venían siendo, digamos, venían teniendo, mejor dicho, una gestión, en algunos casos, más, si vos querés, artesanal, o sin excesivo requerimiento de conocimiento o despertís tecnológico. Cada vez estas posiciones de baja calificación se van restringiendo y se van convirtiendo o reconvirtiendo en procesos automatizados. Entonces, eso va generando la necesidad de reubicar a esas personas en roles más adaptados a sus capacidades y buscar personas cada vez más formadas en aspectos técnicos, o por lo menos con una base técnica que estén en condiciones de irse apropiando de esta tecnología cada vez más compleja o por ahí más innovadora, en términos de procesos también. Y después están todo lo que tiene que ver con la formación de capacidades mal llamadas soft, digamos, o que acompañan la formación técnica, que es un poco uniendo las dos preguntas donde yo más me focalizo en la universidad, porque aparecen necesidades en cuanto al desarrollo de competencias propias de estos escenarios, ¿no? Flexibilidad, adaptación al cambio, todo lo que tiene que ver con las habilidades de comunicación, la disposición o la actitud hacia el aprendizaje, digo, la construcción del sentido crítico, son competencias fundamentales para enfrentar los escenarios en los que nos tenemos que mover, mucho más con el contexto país que nosotros vivimos, donde tenemos que además surfear entornos que de por sí generan inestabilidad y situaciones, digamos, de mucho movimiento constante y un día a día, que vos mencionabas antes, bastante diferente uno del otro, ¿no? Porque no es una actividad, la de recursos humanos o capital humano, como la quieras llamar, no es una actividad que siempre es igual o que un día es igual al siguiente, ¿no? Siempre hay desafíos que tienen que ver justamente con la permeabilidad del contexto hacia adentro de la organización a través de las personas que integran la empresa, ¿no? Así que, digo, hay mucho para hacer ahí en estos otros aspectos que son, como te digo, de desarrollo imperioso para enfrentar estas necesidades. Y los profesionales en formación tienen ahí un trabajo interesante para hacer, a veces con algunas, si vos querés, carencias de los niveles anteriores de formación, donde por ahí no tuvieron esta práctica. Así que, la verdad es que en las cátedras en donde yo trabajo junto con otros colegas, tratamos de ir en esa dirección, ¿no? Prepararlos para la práctica real, para lo que son las situaciones cotidianas, que son un desafío en sí mismas, para que las puedan mirar con otros ojos, para que puedan profundizar en la interpretación de lo que está pasando, lo que vean más allá, que se pregunten, que tengan apertura a pensar cosas diferentes y a proponer cosas diferentes, más allá de que en el camino uno muchas veces se equivoca, no, pero es otra mirada más de aceptar el cambio como una constante e ir en esa dirección. Y en ese sentido, Eugenia, ¿cuán importante es el rol del recurso humano dentro de la compañía, de la empresa? A ver, siempre uno ve que los sectores más dinámicos son los de producción, capaz, o en los últimos años el tema de la logística, pero, a ver, todo eso no podría funcionar si no hay un buen departamento de recursos humanos como coordinándolos. Mirá, nosotros tratamos de trabajar en equipo con todas las áreas, ¿no? No ser solamente un área reactiva a los pedidos o a las solicitudes, cuando las cosas se complican o cuando hay una consulta puntual para hacer, sino estar pensando, anticipándonos y pensando juntos con las áreas cuáles son las respuestas posibles a los desafíos que se van generando. Entonces, la verdad es que en ese sentido, todos, más allá de la función específica que tenemos dentro del área, porque hay algunos que tienen un foco más puesto en algunos procesos y otros en otros, todos tenemos una mirada integral y tratamos de estar ahí para responder a estas cuestiones que van apareciendo, que a veces no son preguntas concretas o formadas, sino que son inquietudes, necesidades, percepciones, viste, cuando decís acá está pasando algo que no estoy llegando a entender, digo, estar ahí con ellos para poder pensar juntos, así que en la conformación interna de nuestro sector hay personas que trabajan con foco en las plantas que están, digamos, alocadas en las plantas para estar a disposición permanente de las personas que trabajan ahí, que son de áreas diversas, porque nosotros estamos separados por tipo de proceso, tenemos una planta de semisólidos, una planta de productos estériles, una planta de productos biológicos, una planta de antibióticos, entonces, en cada una de estas plantas hay presencia del área de recursos humanos y después están los procesos que son por ahí transversales que tratamos de manejarlos, como te digo, de manera integrada con la línea, con la dirección, digamos, pensando interdisciplinariamente sobre cada situación que se va generando y tratando de pensar respuestas o soluciones lo más rápidas posibles para las situaciones que se van presentando. Seguro. Desde ya te queremos agradecer muchísimo este tiempo, Eugenia, pero no me quiero ir sin dejarte una última pregunta, porque, a ver, hablaste de contextos complejos, un país que tiene una conjuntura que no es fácil, ¿cómo hacen ustedes de recursos humanos para medir resultados? ¿Hay alguna fórmula que uno diga, bueno, terminó el año y pudimos medir en materia de recursos humanos de una compañía algún resultado positivo, a veces no tanto, pero hoy, pese al contexto país, ¿se pueden medir resultados dentro de la compañía y también dentro del Departamento de Recursos Humanos? Mirá, yo creo que más allá del contexto, siempre alguna cosa se puede hacer, por muy chiquita, por muy mínima, a veces las cosas más pequeñas son las que más impacto generan. La verdad que si no pensara así, me dedicaría a otra cosa, porque trato de mirar, no, digamos, un optimismo ridículo, delirante, sino, digamos, trato de ser realista y de pensar que hay siempre alguna cosa que se puede hacer y que puede mejorar la calidad del trabajo de las personas que integran la organización. Nosotros todos los años tratamos con nuestro equipo de pensar qué nos gustaría que pase al año siguiente, ¿no? Cuáles son los aspectos en los que tenemos que reforzar nuestra presencia, hacemos un balance sobre lo que quizás no salió tan bien, lo que terminó pasando, que fue de repente un resultado inesperado o no previsto, más allá de la reflexión continua que tenemos, porque esto no es que lo hacemos una sola vez, sino que estamos todo el tiempo revisando, ¿no? Una cuestión muy de feedback continuo y de poner sobre la mesa a los problemas todo el tiempo, ¿no? Ese, ojo, es mi forma de trabajar, no significa que sea la única, pero nosotros tratamos de decirnos todo de un lado y del otro, digo, de la misma manera que la gente cuando ve o siente que hay algo que nos está cerrando, nos sentamos enseguida, lo hablamos y lo tratamos de arreglar, así que esa es nuestra forma de trabajar, ¿no? Nos trazamos metas, tratamos de ir en esa dirección, revisamos todo el tiempo, si hay que evaluar para atrás se vuelve y se trata de definir metas concretas, ¿no? Que se puedan medir como vos decís y que lleguemos a fin de año y digamos, bueno, qué sé yo, esto lo pudimos cumplir por ahí al 70, al 50 y en todo caso replantearlo para el año siguiente, pero es fundamental ponerse metas u objetivos porque de otra manera es muy difícil que uno pueda hacer una evaluación de lo que efectivamente pasó y pueda mejorar para el siguiente periodo. Seguro. Eugenia, muchas gracias por este tiempo. Te voy a decir en público lo que a veces te digo por privado, que uno tiene una admiración profunda por el trabajo y en particular sobre tu persona, así que muchas gracias, para mí ha sido un gusto tenerte hoy en el programa y ver un poco este modelo de los recursos humanos que están actualmente y el recurso humano que, los desafíos que tienen los recursos humanos un poco al mediano y al largo plazo, porque en definitiva va a ser la generación de trabajo de todos, ¿no? Así que, Eugenia, muchas gracias. No, muchas gracias a vos, Martín, vos siempre sos muy generoso en el acompañamiento de las iniciativas del área, me consta que siempre, la verdad que desde los espacios que vos manejás siempre trataste de colaborar, eso es muy importante y siempre ayuda muchísimo la difusión y poner a circular las ideas, así que de nuevo muchas gracias y bueno, un agradecimiento público también aparte de a vos a las personas con las que trabajé y trabajo que son las que me ayudan a poder concretar estos proyectos, sin ellos la verdad que yo sola estaría ahí como dando vueltas en el mismo lugar, así que aprovecho para agradecerles a ellos también. Que no pase tanto tiempo para volver a hablar, así que muchas gracias. Por favor, Martín, dale, seguimos en contacto, beso. Gracias. María Eugenia Córdoba, Recursos Humanos, en este caso del laboratorio Pablo Casara, pero además trabaja en la formación de los recursos en la universidad. Hacemos una...